saludos meta humanos one suman sigue avanzando y nuestra aventura continua hoy vamos a ver las maneras que tenemos de farmear starkron starkron es esta moneda que tengo aquí que la vamos a usar para comprar armas en la máquina de los deseos máquina que si os descuidáis y sucumbís la ludopatía os dejará secos recordar que accediendo a ella con la letra g entraréis en una tienda donde compraréis el arma o armadura que vosotros queráis es decir en vez de entrar con la efe tenéis que entrar con la g a ver veis si yo le doy aquí a la efe va a comenzar el jueguecito este que yo la cagué porque aquí cada clic que deis os va a consumir starkron y yo dije bueno voy a hacer la misión esta que es una prueba y tal y continué y me fundió todo lo que tenía entonces hacer sólo la prueba y luego le dais aquí a la g y ya compráis lo que queráis avisados estáis no la caguéis va a ser un coste alto para comprar lo que queramos es decir si me quiero comprar por ejemplo el set este va a ser un coste alto y vamos a tener que ahorrar bastante para llegar a estas cantidades deseadas tenemos distintos caminos que realizar esto vamos a tener que hacerlo todas las semanas para intentar conseguir el máximo de starkron incluso todas las temporadas entonces esta guía la vais a tener siempre disponible por si alguna semana se os olvida cómo se consigue el starkron o alguna temporada se os olvida la primera manera que quiero enseñaros es accediendo desde el menú de escape a las diferentes recompensas por vincular tus cuentas le damos aquí luego le damos a vent luego le damos a regular event y aquí tenemos community rewards aquí como veis tenemos unas pequeñas cantidades y yo por ejemplo aquí no me sale el follow facebook yo no tengo facebook así que no lo puedo linkear twitter le damos aquí le damos a reward y como veis me da 180 de starkron instagram instagram no sé si lo tengo conectado aquí a ver que se me abra le doy a seguir y le doy a claim y otros 180 puntos bueno pues yo no tengo facebook no tengo tiktok y no tengo youtube así que no puedo hacerlo de todas formas no sale el botón pero bueno si veis que si hacéis estos son 180 puntos por cada cosa que bueno que es una pequeña cantidad pero nunca viene mal si vamos a la pestaña de global event vamos a poder conseguir estos mil starkron create entonces bueno tienes que llegar al nivel 15 como veis lo pone ahí no puedo mover el ratón para enseñarlo pero bueno que está desbloqueable al partir del nivel 15 otra forma que tenemos de conseguir starkron y que sea prácticamente automática es con los retos de temporada por así decirlo nos damos aquí a manibus nos damos así son goals y aquí vamos a tener como las fases de la temporada no como veis aquí tenemos 400 600 mil esto ya está pasado 700 mil 200 mil 600 mil 1500 2000 sabes o sea así con todas las temporadas vamos a tener bastante recompensa en la primera fase podemos canjear 2.000 monedas en total como veis y se consigue rápido 3.500 en la segunda 4.500 en la tercera 5.000 en la cuarta y otros 5000 en la cuarta si completamos los desafíos de las cinco fases vamos a acabar con un total de 18.000 de starkron ahora sí vamos a ver los desafíos vamos a entrar por ejemplo en la primera fase en vez de pichar el regalito pinchamos aquí y vamos a ver que tenemos desafíos bastante sencillos yo por ejemplo este no lo he hecho pero bueno no hace falta hacerlos todos colocar cinco muebles cocinar cinco platos esto es súper sencillo entonces vamos a ir haciendo estos retos aquí tenéis más retos podéis darle a track para que os salga arriba de izquierda el de matar 200 enemigos a melee que encima nos da el samurai esto nos van a dar estas estos puntos de misuco que se van a acumular aquí y vamos a ir desbloqueando cada recompensa una a una esto va a ser casi automática son recompensas automáticas así que de todas formas por si acaso iros metiendo y mirar a ver qué podéis hacer yo por ejemplo mira tengo de sobra mil 120 puntos de misu y esto yo no me suelo meter a mirarlo así que recuerda meterte cada semana cada vez que se desbloquee una etapa de estas por ejemplo a mí me queda un día para la tercera en cuanto se desbloqueen me meteré aquí y miraré más o menos por encima los retos posee algo por si veo que no se van a hacer de forma automática acuérdate de hacer esto porque son muchos star chrome eso sí tienes que acordar luego de meterte ya te tienes que meter aquí y darle a climate primero creo que aquí también le tienes que dar a climate y luego le tienes que dar aquí a climate para ir cogiendo los diferentes puntitos eso sí no te olvides de meterte la siguiente forma que quiero enseñaros de conseguir estar con también va a estar limitada tenéis que ir a cualquier asentamiento yo estoy en blackfield porque ahora mismo la misión como veis me manda aquí voy un poco retrasado respecto al servidor porque estoy empezando varias partidas a la vez porque estoy probando mejores inicios y cosas así si queréis ver el mejor inicio y más rápido tenéis ya un vídeo en el canal y bueno vamos a venir un asentamiento y tenemos que buscar a este npc que seguro que habéis visto que tiene un cofre aquí con cabezas amarillas tenemos a este npc tipo vampírico yo creo que podríamos decir y tenemos que hablar con él como veis es un mercader y como podemos comprobar funciona con un tipo de moneda diferente la estela plánula la gente va a decir que exista tanto tipo de moneda es un pay to win bueno yo estoy jugando en un servidor pv y me lo estoy pasando pipa sin pagar ni un euro como vamos a conseguir esta moneda nos vamos a ir al mapa y por ejemplo mirar aquí si lo di al control tengo una misión secundaria y me da 15 de estelar plánula en las en las anclas de falla si le damos también vamos a poder conseguir estelar plánula pero no principalmente donde lo vemos más con más detenimiento es en las misiones secundarias como veis 15 de estelar plánula entonces gracias a esto gracias a este npc las misiones secundarias van a cobrar un sentido más interesante en el caso de que sólo quieras progresar rápidamente si eres una persona completa y le gusta hacer todas las misiones las vas a hacer igualmente pero si no y te vas a sentir un poquito obligado en hacerlas que a lo mejor no hace falta a lo mejor haciendo simplemente las anclas de falla y otras cosas donde consigamos las monedas vamos a tener suficientes no son cantidades muy elevadas lo que nos da entonces no sé de todas formas en total vamos a necesitar 800 monedas pero unas 800 monedas en principio por temporada hay que ver bien cómo funciona esto nos volvemos a la tienda y como veis aquí tenemos estar concrete yo solo puedo comprar 5 porque no tengo no hecho muchas secundarias le damos a comprar y como veis está limitado a 8 por eso digo que en total y cada una cuesta 100 por eso digo que en total vamos a necesitar 800 monedas de estas de estelar plánula ahora nos vamos al inventario y aquí en especial tenemos el estar con crédito le damos a la efe voy a abrir sólo una para que lo veáis y nos da 500 monedas esto que quiere decir que cada caja de estar con nos dará un total de 500 unidades de esta moneda haciendo un total de 4000 unidades de estar con ya sabéis acordaros no sólo comprarlo venir aquí y lo canjeáis y yo ya tengo 2500 más como ya he dicho en mi guía de inicio rápido comenté que las misiones secundarias las íbamos a evitar para llegar a las fases más importantes lo antes posible sabiendo esto entenderás que si puedes progresar rápido con esta guía pero cuando ya tengas un equipo bueno o quieres cambiar de aires realizar estas misiones va a ser muy interesante ahora para la siguiente forma de obtener estar crón vamos a irnos a la base por último de forma limitada semanalmente tendremos otra opción de obtener estar crón en nuestra base vamos a poder colocar esta máquina y aquí vamos a poder crear el estar dar resonan filtres aquí lo tenemos aquí tenemos esta mesa esto no sé cómo queréis llamarlo esta vitrina aquí vamos a en esta cosa en esta vitrina vamos a poder purificar ciertas sustancias vale entonces esto por ejemplo yo la tengo aquí 18 le tengo que dar aquí a estar purificó y nos va a dar 1260 de estar vale monstruos de nivel 15 recomendado 4 player 4 3 oleadas perdón y 2 enemigos élites al hacer esto durante el proceso recibiremos raid de enemigos como ya veis y tendremos que defender nuestra base del ataque de estas criaturas especialmente esta máquina va a recibir el focus de los enemigos así que vamos a tener que colocar trampas como torretas y cosas así cosa que yo pues como veis tengo muy descuidado porque aquí tenía una torreta y al mudarme creo que ha desaparecido espero que los recursos me los hayan dado entonces bueno quizás es interesante poner una estructura aparte de lo que es nuestra base principal rodearlo de torretas ponerle muros y cosas y ahí colocamos esta máquina vamos a tener un enfrentamiento algo difícil así que no lo subestimes y pon bastantes torretas ya hemos dicho que tenemos que introducir estas sustancias moradas pero estas sustancias estas cortezas también tienen un nivel y vamos a poder conseguirlas en eventos del mundo mazmorras si los jefes minijefes y puede que se me escape alguna manera más si vamos al mapa como veis aquí en esta misión secundaria me dan una de nivel 3 entonces lo vuelvo a repetir las misiones secundarias ahora si le vemos más interés más importancia porque estas cortezas nos van a permitir sacar las soledades de mayor nivel que es lo que vamos a intentar porque vamos a tener un límite de 40 unidades semanales si vamos a la máquina aquí vemos que tenemos un límite de 40 unidades semanales 3 refresh en dos días 21 horas entonces es importante que si estás en un nivel bajo y ves que va a pasar el tiempo de la semana y no puedes hacer cortezas de nivel 3 es interesante que quizás gastes este cooldown de 40 aunque sea con un tier bajo de todas formas podemos convertir estas tier bajo en un tier más alto como lo hacemos necesitamos el banco avanzado de síntesis que es este avance es avance system bench y aquí como veis tengo estas cortezas lo que pasa es que no sé por qué no tengo y no tengo electricidad aquí vamos a tener un sistema de escalera es decir yo tengo las cortezas de nivel 1 y las puedo pasar por cada tres cortezas voy a conseguir voy a poder pasarlas a cortezas de nivel 2 luego las cortezas de nivel 2 me voy aquí y voy a poder convertir cada tres cortezas de nivel 2 las voy a poder conseguir las voy a poder convertir en cortezas de nivel 3 como ya he mencionado lo ideal es gastar nuestro límite semanal de 40 con cortezas de nivel máximo de nivel 3 pero bueno si veis que se va a pasar el límite de las semanas yo por ejemplo no lo he estado haciendo porque como os digo esto ya va a muchas cosas a la vez y no me da tiempo a cumplir todo lo que hay que hacer entonces si veis que no os va a dar tiempo pues a lo mejor os interesa gastarlo en un tier más bajo eso ya tenéis que verlo vosotros ya iba a despedir el vídeo y me ha acordado de otra manera de conseguir estar con que no depende de nosotros podéis poner un buzón o directamente acceder desde menú escape aquí en mail pero bueno a mí me gusta tener el buzón citó aquí en casa y vais a tener mensajes y como veis os van a dar de vez en cuando recompensas bueno pues aquí como veis me dan mil de star chrome lo reclamo y ya tengo mil de star chrome más entre otras cosas aquí tengo otro que bueno te dan la disculpa por cosas y tal y todas las gracias y encima te también te dan emoticonos por nada con estas dos recompensas que desbloqueado ahora mismo 1500 más de hecho le podéis dar a clean gold y lo pilla es todo de golpe todo bueno acordaros también de mirar el buzón hasta aquí la guía de cómo conseguir estar con esta guía guardatela porque te va a servir tanto para todas las semanas como si vuelves al juego dentro de años o en otra temporada porque esto en principio tan puede que cambie pero no cambiará mucho así que nada recuerda que tienes más vídeos en el canal y nada nos vemos en el próximo vídeo chao